Vamos el día de hoy justamente a sacarle más poder a tu tarjeta de video sin gastar absolutamente un solo peso. Pero primero que nada quiero comentarles que todo esto que vamos a hacer va a ser de manera segura, ¿ok? Va a ser de manera segura, no va a ser de una manera en la cual le pueda pasar algo completamente a tu tarjeta de video y ni voy a recomendarte que vayas a un caso extremo, ¿ok? Vamos a hablar de todos los cuidados que hay que tener, vamos a explicar completamente quién sí puede hacerlo, quién no puede hacerlo porque también hay personas, ¿eh? No crean que todos son capaces de ponerle más poder a tu tarjeta de video así como no más. Así que presten muchísima atención, no se brinque ninguna parte del video antes de comentar acá abajo pero lo que sí hagan de una vez, dejen su like porque comenzamos con este video. Primero vamos a descifrar quién sí puede y quién no puede para que no se me hagan ahí justamente las ilusiones muchos de ustedes porque no quiero que absolutamente nadie ponga en riesgo las partes hermosas de su computadora y que luego digan, oye, ¿pero tú me dijiste? Y ve nomás, ya quemé todo mi PC. No, vamos a llegar a ese punto. Obviamente no se va a quemar su PC si lo hacemos con toda esta extrema cuidación que no existe esta palabra, pero la acabo de decir, o sea, mucho cuidado y ustedes van a poder lograrlo sin complicaciones. Primeramente, ¿cómo vamos a descifrar que no podemos? Y es verificar las temperaturas que actualmente tiene nuestra tarjeta de video jugando o vamos a hacer una pruebita rápidamente. Vámonos a mi computador en este mismo instante, donde justamente les tengo por acá, ¿ok? Una búsqueda que yo ya hice y es GPU-Z, ¿vale? Vamos a ir rápidamente a descargar este software. Es un software muy sencillo. Lo podemos descargar directamente desde TechPowerUp. Únicamente seguimos la versión que ustedes quieran, la ROG o la estándar. Escogemos cualquier servidor y listo. Una vez que se termine de descargar, pues vamos a ponerla a instalar. Les aparece aquí una ventana que dice quieren instalarlo, quieren actualizar, quieren esto, quieren el otro. Bueno, yo le voy a poner ahorita que no, porque acabamos de bajar el más nuevo. Y ahora sí, una vez que se termina la instalación y ya hizo todo esto, este programita, vamos a tener acá el GPU-Z abierto. Tenemos un signo de interrogación y rápidamente le vamos a dar Start Render, el cual nos va a aparecer esta pantalla que ya está poniendo nuestra tarjeta de video a trabajar con hartas ganas. Y justamente aquí, donde dice GPU Temperature. Si aquí, ok, si aquí tu tarjeta de video está por encima de los 85 grados, después de unos 15, 20 minutos que habíamos estado haciendo esta, esta, esta pruebita, olvídalo mi estimado, una disculpa para ti, pero vamos a continuar para todos aquellos que su tarjeta de video tal vez llegó a los 70 grados, o tal vez llegó a los 60 grados, o tienen refrigeración líquida como yo, y andan rondando por ahí de los 41 grados centígrados, donde yo ahorita me estoy cocinando a más de 30 grados centígrados, y está haciendo mucho calor aquí conmigo. Entonces, con la refrigeración líquida, pues va de re chupetes, pero lo que me refiero es de que si su tarjeta de video va a más de 80 grados, olvídelo, ¿vale? Desde ahí descartamos a las primeras personas que no pueden hacer, y sigan ustedes amando a su computadora tal cual como es, y los FPS que quedan. Y una vez que ya estamos decididos justamente a que sí podemos, otra de las cuestiones es las personas que tengan mucha paciencia. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros nos apresuramos y queremos que esto quede en 5, 10 minutos, va a ser un resultado fatal, y no va a quedar bien, y va a quedar inestable tal vez tu tarjeta de video, y te puede traer muchas complicaciones. Entonces, justamente este tutorial es para aquellos que quieran sacarle más provecho su tarjeta de video, pero tengan en verdad mucha paciencia y su tarjeta de video pueda soportar hacer las cosas. Y una vez que tú ya te comprometiste, dijiste, voy a durar lo que tenga que durar para dejar mi tarjeta de video perfectamente funcional y que no me dé ninguna complicación y estar 100% seguro de que todo va a ir excelente, pues ahora voy a abrir justamente otra ventana que tenemos por acá y vamos a descargar el MSI Afterburner. Como se dieron cuenta, ya había buscado aquí en nuestro Google, nuestro queridísimo Google, pues buscamos MSI Afterburner y vamos a esta página. Nos vamos a ir hasta la parte inferior. Y vamos a encontrar por aquí que dice MSI Afterburner. Vamos a descargar, no descarguen el beta, y una vez que les termine de descargar, obviamente vamos a instalar. Y una vez terminado de descargar, vamos a tener un archivo, obviamente, aquí, que tenemos en Winrar, y le vamos a dar, ¡ah! Le vamos a dar descargar y le vamos a dar extraer. Nada de descargar, era de extraer. Y una vez que se extraiga todo esto, le vamos a dar doble clic por acá y obviamente vamos a instalarlo. Una vez que les diga, obviamente, que quieren instalar, le ponen que sí a todo. Nada más fíjense muy bien, por favor, que no vayan a instalar alguna cosa rara. Únicamente todo lo que hice aquí, a esto es a lo que me refería. Riva Tuner, instalar y vámonos, ¡todo! Terminando esta instalación, le vamos a dar, quitamos el verleame porque nadie va a leer esto, le damos al MSI Afterburner y ponemos manos a la obra. Son pasos muy sencillos que presten muchísima atención. Los voy a decir completitos cada uno de estos para que ustedes se pongan a jugar con su computadora, ¿ok? Para que ustedes se pongan a jugar con los parámetros y dejen su computadora al 100%, así que vamos a abrirlo. Vale, ya tenemos justamente por acá instalado el MSI Afterburner. Ustedes van a tener exactamente la misma, sí, la misma interfaz de inicio. Pueden modificarla porque hay algunos que se les complica esta interfaz que está como muy llena, pero al final de cuentas vamos a empezar a trabajar con ella. Y justamente vamos a explicar cada uno de estos para que ustedes, al final de cuentas, puedan completamente saber qué están moviendo y no únicamente digan, ¡ay! Por otro lado me voy a mover aquí, 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 pero ni tengo la menor idea, ¿vale? Esto. Primero que nada, tenemos el de Core Voltage. Nosotros lo tenemos deshabilitado justamente aquí por cuestiones de que viene por protección, ¿vale? Y, de hecho, justamente cada uno de estos te los va a decir, así como les estoy mostrando en este momento, se abre una ventanita, vean eso. Cuando ustedes ponen el puntual al ratón, se abre una ventanita y les dice justamente qué va a hacer cada uno de estos. Así que nosotros vamos a empezar a verificar el de Core Voltage. Significa que podemos darle más voltaje a nuestra GPU, ¿vale? En este punto sí es algo importante esto, pero vamos a hacerlo un poquito, un poquito con este de Power Limit, que lo tenemos al 100%. Entonces va a subir el incremento del Core Voltage y dependiendo de la GPU que nosotros tengamos y de la disipación, es esto recomendable. Ahí les va. 120% se los voy a recomendar a aquellos que tengan una tarjeta de video con una excelente disipación. Aquella que cuando hicieron la prueba llegara como máximo a unos 65, 70 grados centígrados. Si tú ya estabas arriba de los 70 grados, 75, no te recomiendo moverle el Power Limit, ¿ok? Pero este nos va a dar la capacidad de aumentarle considerablemente el Core Clock y el Memory Clock. Aquí vamos a ir a unos puntos importantes. El Temp Limit, que es el que se dieron cuenta se movió en conjunto y es justamente la temperatura límite de la tarjeta de video. Aquí les va a dar este parámetro para que ustedes puedan defenderse un poquito, ¿vale? Defenderse un poquito de que no le vaya a pasar nada. Entonces lo pueden desvincular completamente y bajar, ¿ok? Como ahí se pueden dar cuenta a 80 grados centígrados. Pero yo no me preocupo. Una GPU, una buena GPU a 90 grados centígrados. Todavía estamos, todavía estamos ahí en un lugar seguro. 95, 100 grados centígrados. Ya estamos quemando nuestra GPU. Así es. 80 grados es lo primordial. Entonces, este Power Limit incrementenlo dependiendo de cuánta disipación tiene su tarjeta de video. Ahora vámonos a lo importante. Aquí es donde ustedes deben de trabajar muy bien. Se dan cuenta, los deja mover hasta mil el Core Clock, pero esto no es, esto no es este algo coherente que hagamos. Nosotros lo vamos a ir haciendo a partir de 50. Mi primera prueba que siempre hago es aumento en 50. Este número, le podemos poner más 50, ¿vale? Más 50 por acá y ya tenemos más 50 MHz de Core Clock. Y después de esto, el Memory Clock sí podemos aumentarle un poquito más. Estamos hablando ya de las frecuencias de nuestra tarjeta de video. Si ustedes aumentan las frecuencias, podemos tener un mayor rendimiento, pero siempre y cuando estas sean unas frecuencias aceptables. Si lo aumentan un montón, va a haber inestabilidad, se va a apagar la computadora, les va a dar artifacts y por eso quiero que ustedes aprendan y por eso quiero que ustedes empiecen a comprobarlo directamente con su GPU. Porque si yo lo hago, tengo disipación líquida, puedo aumentarle muchísimo al Core Clock, puedo desbloquearle el Core Voltage y meterle en verdad muchísimo voltaje y no voy a tener tanto problema porque tengo una disipación líquida completamente custom para la tarjeta de video y por eso mejor les voy a explicar cada uno de estos detalles. Ok, entonces, en el Core Clock empezamos más 50 y en el Memory Clock pues empezamos justamente a ponerle un poquito de 100 o 150. Como máximo, aquí les recomiendo dependiendo la arquitectura y demás, pues que lleguen a más 300 de Memory Clock o más 400 dependiendo de alguna. Algunas aceptan muchas velocidades, yo les he subido algunas hasta 500, pero siempre hay que mantenernos en rangos aceptables. Ahora, por el lado del Core Clock, aquí podemos, en algunas les he llegado a meter hasta más 150 y otras, pues como por ahí de más 90, más 100, empiezan a dar un poquito de complicaciones. Se los explico porque quiero que ustedes experimenten. No pasa nada si experimentan y se les crashea una vez, ok, su sistema. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es de que estén trabajando una y otra y otra y otra y otra vez, pues sí van a llegar a dañar la GPU, pero con pruebitas básicas rápidas no hay complicación, ok. Entonces, si nosotros le damos por aquí más 150 que es algo muy conservador y más 50 le subimos el Power Limit y una vez que nosotros tengamos este perfil listo le damos aquí en Aplicar obviamente para que se ponga y vamos a darle a guardar. Aquí tenemos para poder guardar en la parte inferior. Si se dan cuenta le presioné por aquí y le di a guardar y aquí con este candadito no se les va a borrar, no va a pasar absolutamente nada. Si quieren regresarlo a como estaba completamente original únicamente le dan al botón aquí y listo. Entonces no se tienen que preocupar si ustedes están probando y probando y probando y pueden probar varios perfiles. Entonces, en el primero lo vamos a cargar, le damos así y vamos a sacar una pruebita, vamos a ver qué tanto nos mejoró, ¿vale? Si nosotros hacemos una prueba en este momento con esto podemos mejorar entre 1, 2, 3 o 4 fotogramas por segundo sin complicaciones pero esto es porque es justamente lo más básico. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a mejorar más? Cuando nosotros vamos a empezar a subir más las velocidades, más la memoria y vamos a empezar a meternos hasta el límite que tenemos con nuestra tarjeta de video. Todo el tiempo hay que estar cuidando y monitorizando las temperaturas que es lo más importante porque estamos subiendo las frecuencias, ¿vale? Justamente estamos subiendo las frecuencias y este es un punto súper importante que ustedes cuiden las temperaturas. Y si ya ustedes tienen una disipación líquida como la mía o si tienen una tarjeta de video en la cual ustedes están conscientes que pueden ponerle más voltaje sin complicaciones para seguir cuidando las temperaturas y todo esto, nos vamos a ir justamente aquí a esta herramientita que está aquí, el de ajustes y luego nos vamos a ir en el de general y vamos a ponerle desbloquear control de voltaje, ¿ok? ¿vale? En este caso nos pide reiniciarlo el MMS Afterburner así que vamos a hacerlo. Y una vez que ya está reiniciado nos aparece aquí en la parte superior el Core Voltage en porcentaje. Ni de broma le pongan más 100%, vayan incrementando un poquito, ¿ok? Ya llegaron a su límite, ¿vale? Ya llegaron a su límite de Core Clock que es lo que le ponen por acá, su límite de Memory Clock. Recuerden que la memoria siempre es un poquito más que el Core Clock. Entonces tal vez ya llegaron hasta 114, ¿no? O 130, póngale, por aquí más o menos. Y justamente tienen acá su memoria pues lo van a tener tal vez a 300, 400, dependiendo de la GPU. Recomendación rápida, investiguen, investiguen cuánto Overclock le pueden hacer a su tarjeta de video para que vean más o menos personas que tengan casos similares cuánto le subieron de Core Clock y cuánto de Memory Clock. Y una vez que ya llegaron a este límite y que ven que ya les está dando complicaciones pues le van subiendo un poquito de porcentaje, tal vez le suben un 5%, ¿vale? Que ya es algo considerable de voltaje y le siguen subiendo. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que necesitamos estar probando y de esta manera nosotros vamos a obtener mayor rendimiento completamente gratis, ¿vale? Esto es sumamente importante. Y otra recomendación para tener más rendimiento de la tarjeta de video también es meternos un poquito con el procesador. Así es. Podemos sacar unos poquitos más FPS cuando nosotros le hacemos overclocking a nuestro procesador que eso justamente lo voy a dejar en otro video que de hecho ya tengo cómo hacer overclock a un procesador de varias generaciones pasadas pero si ustedes quieren déjenme su like para que nosotros subamos el del overclock a los procesadores actuales, a Ryzen 3000 o a los obviamente Intel de novena generación si quieren eso para sacarle todavía más rendimiento con mucho gusto. Así que ya tienen completamente todo lo básico y esto es de prueba de error esto es tener muchísima paciencia no lo hagan a la primera en verdad por favor háganlo con mucho cuidado vayan poco a poco subiendo vayan aprendiendo de su tarjeta de video ¿ok? Esto es de suma importancia y de esta manera si ustedes van a tener una tarjeta de video sacándole su mayor provecho pero listo eso es todo de este video les recuerdo que si sonamos por acá se suscriban al canal le activen las notificaciones con la campanita también les recomiendo que nos sigan en todas y cada una de nuestras redes sociales porque tenemos un montón de contenido por allá que compartirles todos los días vayan en verdad se están perdiendo muchas cosas que compartimos por allá su servidor proto fue el que estuvo aquí y allá se va nos vemos hasta la próxima bye bye ya se iban pero yo el chico de los comerciales vengo a darles una recomendación de nuestro patrocinador URCDK el cual tiene licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office así es muy pero muy barato esa comparación de lo que cuesta normalmente también tienen licencias de videojuegos para que puedan poner en plataformas como Steam Origin o cualquiera de este estilo les recomiendo que únicamente compren mediante Paypal de esta manera 100% segura e inmediato su compra pero listo yo fui el chico de los comerciales y pues ya me voy porque tengo que ir a descansar que tengo un trabajo muy difícil les incluimos comenzar en todo el video nos vemos nos vemos en todo el video nos vemos